Porque unas tienden a subir y otras suben a tender. Viernes 13 de abril, el show más irreverente de la televisión. Llega a Casino Jerez. Las Lavanderas. Nosotros somos Las Lavanderas. La sensación del momento. Las Lavanderas en vivo. Viernes 13 de abril, 10 de la noche. Casino Jerez. Eventa de boletos, centros de copiado a la parroquia. Informes al 94-582-09. No falten, porque duran como quiera. ¡Las criaturas!